El presidente asistió, bueno, intentó asistir porque finalmente no lo hizo. Intentó llegar a la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de la Montaña en la comunidad de Tlapa, en el estado de Guerrero. Pero en el lugar, unos 300 maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CETEG, irrumpieron en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlapa para impedir la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el momento, pues, fue uno complejo porque los maestros rompieron el cerco policiaco para tirar la puerta de acceso al CRIT de la montaña en Tlapa, Guerrero, donde se esperaba llegar a el presidente López Obrador. En tanto, los maestros, pues, en un tono no precisamente amigable, pues, exigían esencialmente que el presidente, cuando arribara al lugar, lo recibiera para que le pudieran hacer entrega del pliego petitorio. Bueno, la CETEG, hay que recordar, son maestros disidentes integrados en esta ala que no reconoce, digamos, o que se maneja independiente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Y hay dos, por lo menos hasta ahora, dos grupos disidentes identificados. La CETEG, que es la Coordinadora de Trabajadores Disidentes en Guerrero, y la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene presencia esencialmente en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Estos grupos de maestros disidentes, pues, tienen y han tenido históricamente hacia el gobierno una postura, pues, de reclamo y de exigencia a una serie de demandas salariales, de reorganización administrativa, del otorgamiento de plazas, en fin, que no ha tenido descanso, pero que no ha tenido tampoco una solución definitiva por parte del gobierno. Ya le digo, no es una protesta nueva, digamos, es una postura que han tenido durante mucho tiempo. Ayer el dirigente de la CETEG, Héctor Torres, dijo que no estaba satisfecho con los términos de la negociación. Hubo una reunión, finalmente, el presidente no llegó, no llegó al CRIT de Tlapa, en Guerrero, y, por tanto, pues, no pudo participar en el evento. El líder de la CETEG, Héctor Torres, dijo que, a pesar de que hubo diálogo con las autoridades educativas en el estado de Guerrero, no estaban del todo satisfechos con los términos de la negociación a la que llegaron, porque ellos exigían que tuvo que haber sido el presidente de la República, López Obrador, quien les recibiera personalmente el pliego petitorio para que se reanudara el diálogo con la CETEG. Y el líder de los maestros guerrerenses adelantó que, seguramente, este lunes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador les acusaría de provocadores y de actuar con violencia. Y así fue. El presidente López Obrador, esta mañana, en su conferencia mañanera, acusó a los maestros de la CETEG de ser un grupo conservador que nunca ha estado con su movimiento y dijo que detrás de ellos está el exgobernador priista Héctor Astudillo y el alcalde de Tlapa, quien tienen, seguramente, dijo el presidente López Obrador, intereses políticos. Así se quejó esta mañana el presidente de esta protesta de maestros de la CETEG ayer en Guerrero. Y son los que sostienen el que no estamos haciendo nada, entre otros, desde luego, ¿no? Por Acapulco. Porque, seguramente, el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo. Y entonces, imagínense, voy allá y hay una agresión. Pero, de pura casualidad, estaban todos los medios, Radio Fórmula, y cómo se llama, con todo respeto, el pasquín ese, sí, inmundo. Ahí estaban los del Reforma, esperando, ¿no? Que me agredieran, que me humillaran. Esa era la nota que esperaban.